Patricia me mandó una imagen, un meme, que lleva varios meses dando vuelta y quisiera compartirla con ustedes. El meme dice así, No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia o dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Firma Papa Francisco. Querida Patti, lamento decirte, pero eso jamás lo dijo el Papa Francisco y jamás lo diría. ¿Por qué? Yo te lo voy a explicar en este blog. Bueno, Patti, lo primero que es necesario que sepas, y por cual es muy importante afirmar que esto no lo escribió el Papa Francisco, ni lo dijo el Papa Francisco, es porque no lo escribió ni lo dijo el Papa Francisco. No hay ningún discurso, ninguna carta, no hay absolutamente ningún lugar donde esté registrado esto. Por el contrario, mucha gente suele inventar cosas, las pone en un meme y hace creer a todo el mundo que esas cosas las dijo el Papa. Bueno, lo lamento, pero como muchas otras personas, fuiste engañada. La segunda razón, y que es en el fondo tal vez la más importante, es que esta idea de que tenemos que actualizar lo que se entiende por Dios y la religión, etc., que uno puede ser espiritual, pero no religioso, y así, bla, 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 bla. En el fondo, perdonen que lo pongo así, pero no es más que una patraña. Así es, una patraña. ¿Por qué? Porque los cristianos no se trata de que vivamos una espiritualidad que hay que ir actualizando según los tiempos, etc. No, ni tampoco somos seguidores de una iglesia, ni somos seguidores de una doctrina. Los cristianos somos seguidores de una persona, ¿de quién? De Jesucristo. Y es verdad, esa persona se hizo hombre, ¿no es cierto? Hace dos mil años, etc., y eso puede sonar anticuado. Pero la verdad que Jesucristo nos vino a enseñar, permanece siempre nueva, permanece siempre de una forma novedosa. Y porque nosotros creemos en Jesucristo, es que hoy día nosotros tratamos de vivir el servicio, es que nosotros tratamos de ser buenas personas, es que nosotros tratamos de verdad de vivir el amor. Porque Cristo lo hizo por nosotros. Como Él lo hizo por nosotros, nosotros lo hacemos por Él y por el prójimo. Por eso es tan importante que no creas cualquier cosa que diga un meme, no creas cualquier cosa que diga Facebook. Averigua, infórmate, haz ese esfuerzo. Me despido Patricia de ti y de todos los amigos, y los invito a ver también los otros vlogs que hemos venido filmando, donde también hay muchas respuestas que los pueden ayudar en su fe. Que Dios los bendiga.